Es un mensaje de apoyo y reconocimiento a las víctimas del terrorismo en un día como hoy. Después de la noticia que hemos conocido ayer, yo quiero decir algunas cosas muy claras. El paso que ha dado la banda terrorista ETA es un paso que lo ha marcado la fortaleza de la sociedad española y la fortaleza del Estado de Derecho, la unidad de los demócratas. Han dicho lo que han dicho sencillamente porque la sociedad española ha estado unida y fuerte con la ley en la mano frente a ellos y les ha llevado a la debilidad de tener que reconocer que tienen que cesar de esta manera. Pero esta noticia ha de asumirse con cautela y con prudencia. Lo que los demócratas esperamos es la disolución definitiva de la banda terrorista ETA y su desaparición. Y para eso es para lo que vamos a trabajar. Y el Partido Popular lo va a hacer como hasta ahora, apoyándose en la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la eficacia de los jueces y los fiscales, en la cooperación internacional, en la legitimidad que da la ley y la democracia. Este es el camino a seguir y yo quiero decirlo muy claro. El Partido Popular es el garante de que no va a haber precio ni concesiones políticas, que vamos a lograr la desaparición de la banda terrorista ETA como hemos estado luchando y trabajando hasta ahora.